Tras una investigación que identificó a un grupo responsable de la distribución y comercialización de drogas a todo Montevideo, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó cinco allanamientos en diversos barrios, deteniendo a cinco hombres e incautando 394 plantas de marihuana, 33 gramos de cogollo, 49 pastillas de éxtasis, 98 unidades de LSD, tres balanzas de precisión, cinco celulares, tres armas de fuego y piezas de un revólver requerido por hurto, cartuchos y municiones, vehículos y 18 mil pesos, entre otros objetos. Puestos los detenidos ante la justicia, se condenó a Nahuel Franco y tres hombres de 24, 26 y 46 años por delitos relacionados al suministro y producción de sustancias estupefacientes y tráfico interno de armas de fuego, apenas que van desde ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba a los dos años y dos meses de penitenciaría.